Esta cuenta, Loba Indomable, en Twitter, es algo así como esta serie de ciudadanos conscientes, esta lista de ciudadanos conscientes en Reynosa, en otros municipios de Tamaulipas, que han seguido manteniendo a flote el hashtag que empezó así, ReynosaFollow, para quien no sepa, pueden colocarlo en Twitter, el hashtag ReynosaFollow, para que vean de qué va el asunto. Es gente que se dedica a recibir en sus cuentas reportes de otros ciudadanos sobre lo que está ocurriendo en la ciudad o en cualquier municipio. Tiroteo en tal calle, violencia en tal calle, balacera acá, no pasen por tal lado, hombres armados en tal lado. Bueno, ella ha seguido manteniendo vivo esta forma de comunicación que ha salvado muchas vidas. Sin embargo, ahora ella está pasando por lo mismo que desgraciadamente ya atravesaron cuando menos otros tres o cuatro ciudadanos de ReynosaFollow o de Tamaulipas que han tenido que huir o a quienes asesinaron. Me viene a la cabeza el caso terrible de Felina, es uno de los casos más impactantes. O me viene a la cabeza también lo que ocurrió con el chavo de la página de valor por Tamaulipas y me viene a la cabeza también, por ejemplo, lo que le pasó a este chavo en Chihuahua por reportar en redes. Y así a la misma Lucy del blog del narco, ella y su compañero que tuvieron que salir huyendo, seguramente a él lo mataron. De Lucy, pues no sabemos y qué bueno que esté fuera de México, es lo único que podemos saber de ella. A loba indomable, Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, la está amenazando. Y no se trata de un juego. Dice en su tuit donde comparte lo que le está ocurriendo. El CDNZ de Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, ha tratado a través de amenazas de silenciar a quienes informamos sus atrocidades. Sé que soy uno de sus objetivos, porque si caigo, muchos de ustedes dejarán de subir reportes. Yo les pido que continúen siempre adelante. Nosotros no queremos que le pase nada. Y aquí están las amenazas de este valiente. Sigue ladrando, ya te ubicaré. A ver quién te apoya en Reynosa. Los relajes, ya sabes, van para el guiso. A ver quién te apoya. Es que ni escribir sabe, ¿no? Para que los relajes, para que dejen de subir, ¿no? Notificaciones. Ya van para el guiso. Ya saben a qué se refiere, ¿no? Lobita, lobita, metiste la cabeza donde no debías. ¿Recuerdas cómo terminó la nena? Bueno, algo así o peor tengo para los que meten presión. Presión es ubicarlos, ¿no? Y luego hablan de Raimundo Ramos, este tipo de Nuevo Laredo, que son muchos los señalamientos. Ya son muchos los señalamientos sobre su colusión precisamente con esta gente. Y ella lo comparte. A lo mejor hasta el mismo Raimundo es quien la amenaza, ¿no? Ya ven gente de Nuevo Laredo. Ahorita les voy a dejar un video. Fíjense lo que dice Raimundo. Yo les voy a pasar, les voy a poner ahorita un video. Este que tiene aquí en la imagen, yo se los voy a poner para que ustedes escuchen como un locutor de radio. Hagan de cuenta que suscribe el mensaje del Huevo Treviño o de Raimundo Ramos y le dice a la gente, no hombre, no se juegue en la vida porque ya ven cómo acaban. Ahorita lo van a ver. Ya ven gente de Nuevo Laredo, nada ganan con grabar sus videos o tomar fotos. Valoren su vida, que les puede pasar lo mismo. Y este es el defensor de derechos humanos. No quedaría mejor decirle, señor defensor de derechos humanos, al gobierno, por ejemplo, de Francisco Cabeza de Güey, decirle, oye, fíjate que los ciudadanos están en todo su derecho de grabar videos, de tomar fotos, de subirlas a redes, denunciando cómo está la situación acá. Tienes y estás obligado a que no les ocurra absolutamente nada. Pero no, lo que hace Raimundo Ramos es amenazar. Esto es una amenaza. Del mismo nivel que la del locutor que les voy a dejar ahora. Dice, valoren su vida, que les puede pasar lo mismo. Mientras no se metan con la gente, ellos no te hacen nada. Aquí los responsables de la violencia son los militares y los policías estatales que tienen sometida a la población neolardense. Nuevo Laredo, ¿no? Neolardense. Y luego este, ¿no? Se les advierte a la población en general no grabar, ni tomar fotos, ni mucho menos difundir actos delictivos. Valoren su vida y la de sus familias. No reporten nada que tenga que ver con lo que sucede aquí en Nuevo Laredo. Ha quedado demostrado que las autoridades de Tamaulipas ni el gobierno federal los van a salvar de las represalias que tal grupo delictivo, o de tal grupo delictivo, ¿no? Que les quede la experiencia de lo que les pasó a esta familia. Y ponen fotos. Son amenazas muy claras. Y aquí está Juan Gerardo Treviño Chávez. El huevo. Lo buscan en Estados Unidos. Está, por si no han dado con él, está en Tamaulipas, ¿eh? No sé si sirva de algo. Les voy a dejar el video. Es muy lamentable, muy preocupante, que estén amenazando a los jóvenes, a los chavos, no sé qué sean, que comparten información sobre la violencia en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Tamaulipas en general. Compartan el video, hagan visible esto. No nos queda de otra porque, pues está la gente expuesta a estos criminales. Nadie los va a ayudar, ¿eh? Nadie. Y escuchen nada más las amenazas disfrazadas de consejo de un locutor de radio. Puta, si yo tuviera la fiscalía del estado de Tamaulipas a mi cargo, lo primero que hacía es investigar. A ver, cabrón, ven pa' acá. ¿Por qué se te ocurrió decir esto? ¿Con quién trabajas? ¿Quién te pagó para decir esto? Por ahí empezaría yo. Es muy triste. Saludos, compas. De tal manera que a todas las personas que acostumbran a estar filmando, a estar subiendo fotografías, a estar subiendo ubicaciones de los momentos de riesgo que vive la ciudad, por favor, padres de familia, si quieren evitar un problema, si quieren perder a uno de sus hijos, luego andamos quejándonos y andamos diciendo que se mata gente inocente, bueno, pues sí, la verdad es que sí, pero si ya te están haciendo una advertencia de que no estés filmando, de que no subas nada a las redes sociales, si valoras en un poquito, en algo, tu vida, pues no lo hagas. Y ustedes, padres de familia, pues vigilen a sus hijos. Se les hace muy fácil porque creen que a través de una computadora no van a dar con ellos, cosa que se equivocan, porque ya lo han demostrado, que estas personas tienen un control total de toda la situación. De tal manera que si en algo valoran la vida de sus hijos, hablen con ellos. Y ustedes, muchachos, si en algo valoran su vida, esto no es un juego. Esto no se trata de unas guerritas de ladrones contra policías. Esto es algo bastante serio que ha costado la vida de muchísimas personas en este país. Y muchas, muchas por la situación que hoy les están advirtiendo. No den información, porque por querer ganar likes en Facebook, ustedes arriesgan su vida de una manera exorbitante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!